Sí, buenas noches Felipe, exactamente, estamos en los altos de Club Sarmiento realizando el lanzamiento del CPA 2012, para decirlo abreviado. Realmente estamos muy contentos por la presencia de tanto medios de prensa como empresas y también distintos dirigentes, lo cual, bueno, nos da una fuerza muy importante para encarar el 22 de junio este nuevo desafío. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en relación a que ya se realizó el primero el año anterior? Y las expectativas son superiores a la del año pasado, porque ya contamos con un antecedente que fue excelente la participación de los productores y de los técnicos. A su vez, sumado el simposio de profesionales de agronomía, nos da un plus de gente que asista a las jornadas. ¿Es algo novedoso que no se da en ninguna parte de la región? No, por lo menos no tenemos conocimiento de que en la región se realiza un simposio específicamente para profesionales de agronomía. Sabemos que en la ciudad de Córdoba o Buenos Aires o Rosario sí, pero aquí a mano, en la zona más productiva del país, no se encuentra. Con un concepto que está basado básicamente en la actualización. Exactamente, como dice el lema, actualización es una herramienta indispensable. Creemos que el productor necesita la actualización porque necesita ser cada día más eficiente en lo que hace. O sea, por los problemas tanto climáticos como políticos, necesitamos sí o sí ser más eficientes para producir más y mejor con la menor cantidad de costo para que sea rentable la producción y así podamos proveer de alimentos al mundo. Con un gran número de disertantes que estarán presentes el 22 aquí en Leones. Sí, realmente este año hemos agregado algunos disertantes más. Contamos con Marcelo Carmona, ingeniero fitopatólogo de la FAUA. Tenemos a Brunori, al médico veterinario Jorge Brunori de Marcos Juárez. También tenemos Liliana Iriarte, ingeniera agrónoma de la Chacra Experimental de Barro, especialista en colza. La licenciada Graciela Estela Carballo, perdón, que va a tablar toda la parte del clima. Tenemos un panel que va a estar Carlos Echepare con Alfredo Guarino por la parte de mercados. Tenemos la presencia internacional del ingeniero Dirceu Gassen, que es un referente a nivel mundial de lo que es control de plagas de manera biológica. Un tema muy necesario para todos y muy preocupante también. Y tenemos un panel político-social para el cierre, que contará con el licenciado Carlos Melconian, contará con Pablo Rossi y con Claudio Fantini, en lo que es todo el análisis político-social, histórico y mundial, para sacar algunas conclusiones de por qué estamos, donde estamos y qué es lo que se avecina. ¿Ya está definido el horario previsto de inicio de esa 22? La idea es comenzar con las jornadas alrededor de las 8.30 de la mañana. Trataremos de hacerlo, no es seguro porque para esa época tenemos algunos problemas de nieblas, que el año pasado lo sufrimos, pero está estipulado para comenzar 8.30 horas y más o menos la finalización tendría que estar alrededor de las 19.20 horas. Entonces invitamos junto a los productores que se vayan acercando, que se vayan comunicando con ustedes. Sí, exactamente. Invitamos a todos los productores del centro del país a acercarse a la Sociedad Rural de Leones, ya sea vía telefónica, que es 03472484053, sino a través de mail, sociedadruraldeleones.com.ar y también invitamos a los ingenieros agrónomos que estén interesados en participar del simposio, que va a ser editado por Marcelo Carmoni y por Diceru Gassen, a su vez va a servir para actualizar, digamos, el carnet de asesor fitosanitario, algo muy importante porque tampoco se hace en la zona. Entonces son herramientas que le van a servir mucho. Así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, así lo vamos tomando nota para armar el simposio porque eso va a tener cupo limitado. Gracias por este contacto y muchos éxitos. Muchas gracias a vos, Felipe, y esperemos que sea todo para adelante.